Viernes 24 de noviembre en este punto de la noche arrancamos una nueva entrega de la jornada aquí en la 8 Vierzo para repasar la competición que tienen los nuestros a lo largo del fin de semana hay una cita estelar la de la sociedad deportiva Ponferradina en la jornada de mañana en el Toralín a partir de las 18 horas el conjunto deportivista recibe a uno de los nuevos en la categoría en esta primera federación el Tarazona va a afrontar el partido el conjunto blanque azul sin Paul Jones sin Bryce y sin Soto que están lastimados recupera Íñigo Vélez para el partido a James Ibequeme y Carrique hoy la sociedad deportiva Ponferradina realizó el último entrenamiento de cara a ese compromiso un partido en el que el equipo de Íñigo Vélez va a buscar la cuarta victoria consecutiva y no es fácil en ninguna competición sumar tantas victorias sucesivas Markel Lozano buenas noches buenas noches no es fácil hacer tantas victorias seguidas no la verdad que viendo cómo está la categoría es difícil es difícil y así que a ver a ver si conseguimos eso mañana Hablamos con uno de los jugadores que más minutos suman en la temporada lo ha jugado todo menos el partido de sanción que tuvo que cumplir no sé Markel te decía cuando llegabas a los estudios del Alcho Vierzo que has caído de pie aquí en este tu primer año en el Vierzo y en la deportiva ¿no? Sí la verdad que bueno de momento está está saliendo todo todo bien y esperemos que sea así y nada es verdad que luego también pues supongo que lo dirás también por el tema del gol del fin de semana y la verdad que muy contento de estar aquí ¿Por qué eres tan imprescindible en la deportiva? Pues no lo sé yo al final yo estoy a disposición del míster el míster pone el once que que él cree y al final no sé todos estamos dispuestos a jugar donde sea y en el minuto que sea y adelante ¿Viniste a la deportiva por el grandísimo año que habías hecho en el Logroñés o tuvo más que ver que ya habías trabajado con con Íñigo Vélez en la Morevieta que no es más decisivo yo creo que al final es más decisivo el hecho de que él me conoce más más de los años de la Morevieta es verdad que el año pasado no fue un año no fue un año bonito descendimos con el Logroñés y eso al final en la carrera un jugador repercute un poco diríamos pero es verdad que Íñigo confía mucho en mí y en cuanto me llamó la verdad que que se lo agradecí muchísimo y llegaste a la deportiva y te has encontrado porque para rendir también hay que no sé estar feliz en un sitio también estar cómodo estar muy a gusto sí yo creo que bueno el futbolista también busca mucho esa felicidad de donde vives y luego también en el grupo que tenemos acompaña mucho a eso el día a día es muy es muy bueno entre nosotros hay un ambiente en un ambiente increíble vas a entrenar vas contento entonces ese rendimiento ese ese plus de más yo creo que te te ayuda ese día a día y esa mini crisis que siempre supone perder el derbi la ha solventado con creces con con tres victorias consecutivas si es verdad que nos nos dolió nos dolió nos dolió muchísimo y sobre todo pues por esos primeros diez quince minutos que tuvimos de dudas y que no nos vimos muy cómodos en el campo y con estas tres victorias lo hemos solventado como bien lo has dicho y esperemos que siga Tarrazona hay mucha confianza están clasificados en abajo están en puesto de descenso pero en la categoría demuestra que que más que ningún rival les concede victorias plácidas de hecho el Tarazona bueno pues la resta hay dos puntos le saca un empata a un deportivo que está llamado a ser campeón de todo y que de momento está a muchos puntos de los primeros puestos sí sí no está claro cada partido es es uno diferente son todos muy igualados el rival aquí yo te diría que no hay ni uno malo no hay ni uno malo es verdad que siempre hay favoritos pero yo creo que todos los partidos son muy igualados de igual donde vayas lo que has dicho el deportivo claro favorito a estar arriba va a adaptar a zona y el Tarazona le empata el partido entonces va a ser un partido muy reñido un encuentro frente al Tarazona mañana a las seis de la tarde el equipo está rindiendo bien y está solventando los bastantes problemas que por culpa de lesiones y y molestias estáis teniendo eso sí es verdad que será todo el aficionado lógicamente también al cuerpo técnico que estará feliz que bueno que hay recambios es importante sí sí se ve que bueno lo que estamos estamos ahí a disposición de lo que haga falta si es verdad que tenemos muchas lesiones es mala suerte yo creo que es mala suerte también es cosa del fútbol son cosas que pasan y al final pues para eso está una plantilla no hecha en caso de que pase eso pues para que responda hoy hablaba el míster en esa comparecencia habitual de los viernes ante los medios de comunicación de la importancia de sumar victorias y de seguir ganando y lo que vale lo que vale lo que más siempre se tiene en cuenta y es normal es el resultado cuando cuando se pierde pues pues bueno todo se ve mucho más negativo cuando se gana más positivo y es lo que siempre digo no hay que intentar analizarlo todo quitando el resultado pero es complicado ahora es verdad que llevamos una racha buena de victorias y y no estamos haciendo todo bien tenemos que seguir mejorando y bueno en eso estamos que os pide markel que mejoreis en el míster que hay que mejorar es verdad que bueno en el tema de darle una pausa más igual a la hora de tener el balón o en campo contrario sobre todo y bueno ahí al final ahora justo hemos cambiado el sistema y desajustes es normal que haya dudas y sobre todo solventar esas dudas y y seguir y tú donde estás más cómodo con andamos ahora dándole vueltas al sistema los medios de comunicación no al final no sé en el once titular cuando te ves ahí en el once cuando ya estás tranquilo dices bueno pero no yo creo que bueno yo en mi caso por ejemplo me encuentro cómodo con los dos sistemas con con niño jugué mucho en el amor y con con el sistema de cinco y el año pasado por ejemplo el logroño jugado con cuatro cuatro dos y no se encuentro cómodo en las dos hablábamos anteriormente de esos problemas físicos también esta semana ha pasado mángel por la sala de prensa se ha perdido muchas semanas fuera de equipo por eso intervención en la rodilla después de la segunda jornada de la lesión que se produjo en sexta o hablaba mángel que este partido de mañana frente al tarazón iba a decir del domingo no de mañana sábado hay que sacarlo adelante sea como sea bueno yo creo que estos partidos sí que son los los que no se nos pueden atragantar en casa al fin y al cabo el tarazón va a venir aquí con una motivación extra de jugar en el toralín ellos van a salir van a salir a morder como todos los equipos que vienen aquí al final vienen extra motivados quieren ganar van a dar su mejor versión y nosotros mínimo tenemos que igualar esa intensidad que tienen ellos y luego yo creo que individualmente tenemos una calidad increíble y esperemos que esa calidad la demostremos y que de nuestro lado pero ya te digo lo principal es es igual a la intensidad que ellos van a poner qué bueno la magnífica recuperación de mángel no como dice el míster es lo más parecido que hay a marco lozano no tiene que jugar todos los minutos que ha sido importante es verdad que bueno ha habido muchas lesiones en medio también en ese sentido he tenido suerte de yo no lesionarme y espero seguir así claro y pero sí la verdad que la recuperación de mángel es una incorporación buena ya vimos siempre temporada como como jugaba lo que nos daba y que siga así y la liga te está deparando algún tipo de sorpresa quizás el escaso rendimiento del deportivo de la coruña que tiene más presupuesto que cinco equipos de segunda división sí es verdad que bueno el deporte proceso a priori lo que hemos dicho tendría que estar arriba por presupuesto por jugadores y todo pero no sabría decirte es un poco engañoso yo creo que el deporte va a tirar para arriba al final son buenos jugadores buen equipo y van a ganar muchos partidos pero muchas semanas diciendo eso ya pero aún así todavía queda queda mucho queda mucho y liga y en cualquier momento se puede dar la vuelta sí pero ellos tienen muchísimos equipos por delante sacándole muchos puntos y puede haber una crisis importante ahora de la cultura leonesa me traiciono el subconsciente pido la crisis para la cultura leonesa pero claro tantas crisis seguidas es que es que tiene la tiene a la cultura la nueve y vosotros y el zeta ocho los demás a siete incluso hay hay equipos fuera del periodo que tienen cuatro y cinco puntos de ventaja sí es verdad que la situación es fea es fea para ellos y obviamente para nosotros es incluso mejor que que no ganen y que estén ahí abajo y y después un rival un rival digamos de potente menos pero es que la liga está no sabes por dónde va a tirar y en cualquier momento ya te digo que puede cambiar y hace tal vez el que mejor juega si yo lo he comentado mucho que a mí por ejemplo el partido que jugamos en casa dije ostras estos juegan muy bien y lo comento mucho solemos comentar entre nosotros y si si juegan juegan muy bien que estuviste allí en la cantera no si estuve ahí un año año y medio justo me pidió el cobita y cuando fui pero estuve luego en el año entero y la verdad que muy contento muy feliz de haber ido allí de todo lo que hemos visto en cuanto a juego es que siempre luego está el tema de la pofarradina gana pero pero no convence pero bueno si si nos vamos después de todas las jornadas sin convencimiento en el juego y con tres puntos pues yo creo que a la gente no creo que tarden diez segundos en pasárselo que no habéis jugado bien sí es verdad que bueno la sensación de fuera puede ser puede ser esa pero bueno al final no sé ganas y en la victoria es lo que cuenta el resultado es lo importante luego está claro que si pierdes y pierdes esa manera las críticas van a ser más duras pero al final si ganas pues lo que dice el míster también de la victoria a partir de la victoria se puede mejorar y en ello estamos también estamos ante una competición tan insegente y con tanta responsabilidad que igual para el preciosismo y el virtuosismo los rivales presionan muchísimo muchas veces hay poca continuidad hay partidos que el rival que está está muy cerrado sacarle un empate a la pofarradina es un gran marcador todas esas cosas no sé en cierto modo pueden condicionar bueno a todos nos gusta que el equipo juegue el venir el venir al Toralín es verdad que algunos equipos igual vienen al Toralín y dicen joe pues les vamos a aguantar y metidos atrás y sacar un empate el Toralín es buen resultado pero luego ya te digo vas a cualquier otro campo y te aprietan y no te dejan salir y que si el saque de banda el saque puerta y es un es un agobio pero son así los partidos y esa condición de que a la deportiva sólo le vale el ascenso y recuperar la segunda división como lo vivís como lo vive el vestuario porque al final uno puede decir coño pero si tengo que jugar un equipo donde subir es lo que me va a exigir joe menudo año al final es que no no es el tener ese objetivo a la larga es también es un una extra motivación no pero lo que siempre se dice al final tienes que pensar en el día a día si estás pensando en algo largo se puede complicar la cosa importante es el por ejemplo el partido mañana ganarlo y el ganarlo nos va a hacer estar más cerca de ese objetivo y ya está se asciende en junio no sé si la liga regular termina a finales de mayo si ascendemos a principios de mayo mejor pero no sé no sé va a estar muy difícil de a principios de mayo la liga tal y como está ahora la liga tan igualada que en este grupo primero hay muchos aspirantes bueno en el segundo también yo creo que en los dos grupos hay hay equipos muy potentes otros en el segundo en el segundo grupo hay equipos que también con un presupuesto muy alto y la verdad que está muy bonita la la liga los aficionados de bantera con vosotros no en el respaldo no no es verdad que la grada esperabas tanto de esta manera también el año de la morevieta jugamos aquí y bueno es verdad que sí que animaban y me habían dicho también que igual era un poco frío pero es verdad que han hecho la grada de animación que han juntado todas las peñas y así y la verdad que muy muy bien se escucha todo el partido y así y muy bien pues a dedicarles mañana una nueva victoria esa cuarta consecutiva y ya seguir ahí presionando ese liderato que aunque el míster dice que no mira para la clasificación a los africanados les gusta abrir y cuando sale la clasificación verse ahí márquez muchísimas gracias por estar en la jornada soncho abierto y que siga la temporada por los mismos derroteros en lo individual y en lo colectivo también en tercera federación mañana el partido la ponferradina con el tarazone y en tercera federación la ponferradina de juega también mañana a las 15 45 en compostilla frente a laguna intentando buscar o alcanzar la primera victoria de la temporada el filial de rubén beja duelo de dos equipos que están en la parte baja de la clasificación el atlético benvibre viajará a avila para enfrentarse al colegio diocesanos hacemos un alto en la jornada y continuamos repasando los partidos de los nuestros y una nueva protagonista aquí en nuestro programa calificación energética a suelo radiante y gran aislamiento acústico piscinas y pista de pádel domótica para la máxima comodidad altas calidades amplias terrazas en todas las viviendas cúbicos otra forma de vivir avanza psicología y logopedia tu clínica de referencia en ponferrada donde nuestro experto equipo de profesionales atiende de manera coordinada y con el máximo rigor compromiso y cercanía a la población adulta infanto juvenil somos especialistas en neuropsicología psicología clínica trastornos del estado de ánimo y personalidad terapia de conducta y peritajes psicológicos aplicamos terapias innovadoras para el tratamiento de fobias y ansiedad como la realidad virtual y poseemos la acreditación clínica para el diagnóstico del espectro del autismo tenemos la posibilidad de realizar terapia online avanza psicología y logopedia avanzamos para que tú avances nueva vida estamos preparados reabrimos nuestros centros con la seguridad de ofrecer lo mejor de nosotros mismos en el trato en la compañía en el personal en el entorno reserve su plaza nueva vida protegemos a los que más quieres disfruta todas y cada una de las oportunidades de ser feliz ahora llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una y ser feliz más de 1500 ópticos optometristas cuidan tus ojos en opticalia y opticalia.com opticalia audiocalia fernando tu vista y tus oídos en las mejores manos en clínica poncerrada recoletas nuestro objetivo es contribuir a tu salud y la de los tuyos con una oferta sanitaria integral un cuadro médico de primer nivel la tecnología más vanguardista y la continua ampliación de nuestras instalaciones y unidades especializadas lo importante para nosotros eres tú González Nieto te ofrece las primeras marcas todo lo que necesitas el material de construcción últimas tendencias en revestimientos y pavimentos muebles de baño exclusivos y funcionales cabinas de hidromasaje para tu relax visita nuestra amplia exposición y modernas instalaciones González Nieto creamos hogares cálidos y confortables Energía renovable Sostenibilidad Empleo Desarrollo Población Futuro Forestalia Seguimos en la jornada recordando que hay una nueva jornada dentro de la liga femenina de baloncesto mañana a partir de las 18 horas y 15 minutos en el arena de Benvibre El club baloncesto pajariel Benvibre buscará esa primera victoria y muy necesaria ante el Jairis de Murcia que lleva al vierzo con un balance de tres triunfos y cinco derrotas Es un partido decisivo a pesar de estar en la primera vuelta lo mismo que también va a ser va a ser decisivo el que juegue desde el domingo por la mañana en Algeciras El Clínica Ponferrada, Sociedad Deportiva Ponferrada en una temporada en que parece que el objetivo va a ser salvar la Le Plata, luchar por la permanencia El Algeciras es colista por lo que los dos partidos ante el conjunto andaluz se tornan claves en esta pelea por continuar en la categoría del baloncesto La tercera categoría del baloncesto nacional Después de acercarnos a los horarios de esos dos partidos y los escenarios vamos a hablar de deporte de lucha porque nos acompaña Zulema Vázquez, una deportista súper súper joven que tiene tres títulos de campeona de España y dos de la MFC Lo he dicho bien, ¿no? Sí Buenas noches Zulema, encantado de tenerte aquí Buenas noches Y siendo tan joven, ¿por qué tienes? Recuérdanos Tengo 15 años ¿Y desde cuándo estás en el deporte de la lucha? Llevo desde los 8, pero bueno, llevo peleando desde los 11 Desde los 11, desde los 11 años Es obligatorio preguntarte cómo desde tan joven te sumas a este deporte Porque yo cuando era pequeña no me gustaba ningún deporte Probé con baile, zumba y un día mis padres hablaron con mi entrenador y le dijo que fuera a probar Probé y desde el primer día me encantó Bueno, baile, zumba, no te llevaron a jugar al baloncesto, natación, fútbol Es que la pelota, los deportes de pelota no se me dan bien ¿No? ¿Por qué? ¿No te gusta ninguno? No ¿Y la lucha te conquistó desde el primer momento? Sí ¿Por qué? No sé ¿Dónde está la magia? No sé, yo creo que desde el primer momento me gustó porque yo empecé con un entrenador Y va a clases de más pequeños Y lo hacíamos todo con juegos, aprendíamos con juegos Y después ya empecé con los mayores y me gustaba más Sobre todo la disciplina y todo ¿Cuántos días entrenas, Zulema? Para tener tres títulos nacionales y dos de MFC Pues entre cinco, toda la semana ¿Entrenas todos los días de la semana? Sí, cinco o seis días ¿Y se puede compaginar bien? Sí ¿Estás estudiando? Sí ¿Estudias cuarto de la ESO? Cuarto de la ESO, sí ¿En el Instituto de Cacabelos? Sí ¿Porque eres vecina de Kilos? Sí Bueno, bueno ¿Y puedes compaginar bien? Sí, es más ¿El deporte te libera del estrés del Instituto? Pues sí Es más, saco buenas notas y no tengo ningún problema en estudiar y entrenar Supongo que será condición que los padres ponen, ¿no? Sí O hay buenas notas o no hay... No entrenar, sino igual las competiciones y esas cosas Sí Sobre todo que si no saco buenas notas o suspendo no me dejan ir a entrenar No te van a dejar ir a entrenar Claro, si no se entrena, pues no hay competiciones ¿Tienes una anécdota de México del año pasado, no? De este año ¿De este año? En febrero ¿Fuiste al Mundial? Fui hacia mi entrenador Diego, una velada MFC y me disputaba un título mundial Y peleaba el sábado, el martes me dio pendicitis Vaya por Dios ¿Y cuánto lo lamentaste? ¿Cómo vive un deportista? Y siendo tan joven, un disgusto de esas características, ¿loraste? Mucho Fue un bajón tremendo Porque yo llegué allí, no pensaba que tenía pendicitis, no me dolía mucho Y en realidad pensaba que no tenía pendicitis Era para que me dieran medicamentos o algo Y cuando me lo dijeron las enfermeras, me desesperé Y más cuando me dijeron que tenía que estar un mes entero sin entrenar Pero bueno Pasó la pendicitis, te recuperaste perfectamente Sí Volviste al gimnasio y continúo la preparación igual Y la intención y el objetivo es seguir practicando y no sé, superando cotas y años No sé si en el futuro, con vistas a poder ser profesional Sí, me gustaría ¿Y el objetivo? ¿Sueñas con eso? Sí, me encantaría pelear en profesional Es uno de mis mayores sueños Y llegar a pelear en grandes ligas Sobre todo seguir entrenando Y poder seguir compaginando estudiar y entrenar Pero para eso hay que trabajar duro duro Sí Pero bueno Este deporte es lo que enseña disciplina Y es lo que hay Y coméntame un poco Dónde están en España las principales rivales De qué territorios Porque sabemos que el Vierto es una potencia en los deportes de lucha ¿Dónde tienes Zulema las principales contrincantes? Pues mira, la última de pelea, el último título Era andaluza Título de campeona de España Sí Título de España Y peleé también los campeonatos de España contra otra andaluza Normalmente son de Andalucía porque hay bastantes Pero bueno, también las hay en otras partes He peleado contra chicas de Barcelona, de Madrid Al final, haciendo deportes de lucha aún no se hace daño o no se hace daño? A ver Sí Explícamelo Desde el ámbito de una persona tan joven como tú Algún golpe te llevas Yo, nada, hace dos semanas me disloqué la nariz, pero entrenando nada Un poco Nada Y algún golpe te llevas Pero bueno, nada Sí, estamos bien protegidos, tenemos peto y casco en los menores Así que Para adelante ¿Sois muchas en el gimnasio de tu edad? Tú, por ejemplo, a amigas, a gente, las invitas a que se acerquen a este deporte y que prueben Las amigas Tienes amigas, entiendo que no hacen lucha ¿Qué te dicen? Nada, siempre me dicen que es muy peligroso y que me paso el día entrenando Pero sí, aún así yo siempre le digo a la gente que ven a probar Que si no le gusta no pasa nada Pero que es un gran deporte Que lo prueben, que no está hecho para todos, pero... ¿Y en casa cuando dijiste que al final era el deporte que te gustaba? Pues yo creo que muy contentos, la verdad ¿Los padres? ¿Qué emoticón lo pusieron? A ver, era muy pequeña, pero no me acuerdo Y yo, desde el primer día que entrené, salí pidiendo unos guantes ya Ajá, eso está bien Sí, sí, sí Y desde ese momento respaldan tu gusto deportivo, tu afición y en este caso tu deporte, ¿no? Sí, si me tienen que llevar a cualquier sitio, me llevan, campeonatos de España, entrenamientos, a cualquier lado Claro, porque tienes que venirte todos los días a entrenar Claro Eso lo he sacrificado, ¿no? Sí, son 25 minutos de camino Y esperarte aquí Claro Esperar entre que entreno y no, pero bueno ¿Al final cuánto tiempo estáis en el... son las sesiones de entrenamiento? Una hora, hora y cuarto, una cosa así, sí ¿Y la vista puesta? ¿Próximas competiciones, Tuleba? ¿Cuáles son? El 16 de diciembre hay una velada MFC también en el Mamba, creo ¿Y ahí vas a...? Ahí espero que sí, sí ¿Que te incluyan dentro de...? Sí, si Diego me encuentra rival, sí Dentro del cartel y luego ya el horizonte, pues supongo que son los campeonatos nacionales, ¿no? Sí La gran fecha, eso es para cuando son ya para... entiendo para el 2024 Sí No sé qué fecha porque normalmente la varían, pero bueno Pero tenemos la vista puesta ahí para seguir sumando títulos nacionales, ¿no? Sí Zulema, que ha sido un placer contar contigo en la jornada Muchas gracias Y que nos hayas contado tu experiencia deportiva y esa ambición que tiene uno dentro de tu deporte Muchísimas gracias A vosotros Seguimos tu carrera Desde ahora Muchas gracias Muchas gracias y mucha suerte Zulema Vázquez, esta deportista de Tilos de Cacabelos que hoy cierra la jornada Nuestro programa de deportes de los viernes, saben que ya a partir del próximo lunes En nuestros espacios informativos les acercamos los resultados de todos los equipos del viernes Que paséis el mejor fin de semana posible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!